Este hombre desaliñado tardó cinco años en llegar desde Mount Kunleon a Nueva York. Luego señale el edificio más alto y dígale al dueño de la tienda, ese es mi edificio. El jefe le dijo, entonces deberías venderlo y cambiarlo por un par de zapatos. Luego entró directamente al edificio, llegó al frente del director del salón y dijo que quería conocer a su jefe. El director del lobby lo rechazó directamente y dijo que él era el mayor accionista de esta empresa. Esto hizo que la chica negra se sintiera un poco incómoda, así que llamó directamente a seguridad para que lo persiguiera. Esto hizo que el protagonista masculino Daniel fuera un poco inaceptable, por lo que entró de nuevo. Los guardias entraron en acción directamente, Daniel ya no fue cortés, después de algunos movimientos derrotó a cuatro personas. Tan pronto como entró en el pasillo, un hombre salió corriendo por detrás. El resultado fueron solo unos pocos tiros para ser derrotados. Después de cerrar la puerta, entra en el ascensor. Incluso robó subrepticiamente la tarjeta de otra persona y finalmente llegó a la oficina en el último piso. Pero en este momento, la persona sentada en la oficina no era la persona que estaba buscando. Resulta que la compañía ahora está completamente dirigida por Ward y Joy. Y no son otras personas, sino los hijos e hijas de los socios de la empresa. Les dijo a los dos hermanos que él era Daniel, jugaban juntos desde niños. Dos hermanos no lo creo. Dijeron que Daniel falleció hace 15 años. Ward llamó al guardia de seguridad, pero nadie atendió el teléfono. Resultó que Daniel los encerró a todos en el pasillo del primer piso. Finalmente, llegaron los últimos dos guardias armados. Se llevaron a Daniel. Y Joy ahora tiene un sentimiento diferente. Se parece un poco a Daniel. Daniel finalmente regresó a Nueva York después de 15 años de ser expulsado nuevamente por la seguridad de su empresa. Así que regresó a su antiguo hogar. Llave oculta. El marco de la puerta todavía estaba allí, pero la puerta no se podía abrir. Probablemente se cambió la cerradura. Luego, mirando a su alrededor, no había nadie alrededor, por lo que saltó al piso 2. En el gabinete de vidrio, todavía había fotos de su familia y la familia de los dos hermanos. Tal vez la casa ya les pertenece. Temprano a la mañana siguiente, Daniel fue a la puerta principal para detener a Joy, contándole los recuerdos compartidos de su infancia. Joy estuvo a punto de creerlo al principio. Pero recordando, inmediatamente le dijo a Daniel que toda esta información se puede encontrar en línea. En ese momento llegó el chofer de Joy. Daniel se vio obligado a irse porque tenía un arma. Pero en ese momento, un taxi aceleró, casi golpeando a Daniel. Durante la situación crítica, Daniel volcó en el lugar para evitar. Esto hizo que Joy se sorprendiera mucho. Observe cómo parece estar cultivando algún tipo de canfio impredecible. Diez dedos juntos, luego empuje lentamente la mano. En un abrir y cerrar de ojos, el chi del cielo y la tierra giraron, como si pudiera controlar todo en el mundo. ¿Podría ser este el legendario secreto de Kunlun? Ja, ja, resulta que estás practicando Tai Chi. La chica china en el extranjero, Koyen, también le arrojó algunas monedas. Resulta que Koyen es el instructor de un dojo, actualmente repartiendo folletos. Daniel quiere encontrar trabajo, pero Koyen le dice que ya tiene personal de limpieza. Por la noche, Daniel fue al estacionamiento subterráneo de Ward, luego subió al auto y comenzó a irse. Durante la situación crítica, Ward también saltó al auto. Daniel le dijo a Ward que solo quería hablar con él, pero Ward definitivamente sacó su arma. Esto enojó un poco a Daniel, tomando directamente el arma. Ward se asustó al instante. Entonces Daniel finalmente tuvo la oportunidad de demostrar que era Daniel. Contó muchos secretos entre los dos. Sin embargo, todos fueron negados por Ward. Porque en su corazón sabe, si esta persona es real, perderé el 51% de las acciones de la empresa. Daniel estaba completamente devastado, solo quería saber que causó el accidente aéreo en primer lugar. Pero nadie lo admite siquiera. Así que pisó el acelerador y se lanzó al mar. Este auto falso acelera, pero también tiene resistencia. Ward estaba tan asustado que gritó en voz alta. En el último momento, Daniel finalmente se dijo a sí mismo que no hiciera nada estúpido. Pero cuando estaba a punto de irse, Ward amenazó con que esto aún no había terminado. Ningún dinero no puede hacer caer a un buen tipo. Si bien es el mayor accionista de una empresa pública, ahora también debe enfrentar el problema de la saciedad. Así que fue al dojo de Coyen, queriendo ser profesor de artes marciales. Pero Coyen le preguntó a qué secta pertenecía. Dijo que era Kunlin. ¿Cuán misterioso es Kunlin al final? Tal vez incluso preguntando a los presentes no lo sabrían. Y mucho menos a una niña china que creció en Estados Unidos desde una edad temprana. Como resultado, sin pensarlo, Daniel fue directamente rechazado. Pero ahora Daniel mencionó a una persona, el maestro Leigh. Labor. ¿Quién es? Todos no lo sabemos, pero definitivamente recuerda el nombre. Esta es una pregunta segura. Daniel fue perseguido por la puerta. Simplemente subió por la calle y se encontró con la persecución del asesino. Originalmente, el asesino planeaba continuar con algunos movimientos, pero los resultados no estaban al mismo nivel. Así que estuvo a punto de sacar su arma para disparar, pero Daniel lo dejó caer. El asesino en la distancia tampoco fue cortés. Todos levantaron sus armas para apuntar a Daniel. Daniel rápidamente se escondió en un callejón. Luego salta a una pared de unos pocos metros de altura para escapar. Pero todo el proceso ahora fue visto por Coyen. Ward recibió noticias de que la misión fracasó, solo para encontrar a su padre, quien anunció al exterior que había fallecido. Discutieron cómo tratar con Daniel. Sin embargo, Ward no creía que Daniel todavía estuviera vivo. El padre parece haber guardado un secreto. Solo dijo una frase, lo raro no es que nunca sucediera. La escena cambió, Daniel fue a casa de Joey nuevamente, diciéndole a Joey que Fui asesinado por su hermano. Ahora necesitaba desesperadamente que Joey reconociera su identidad. Joey también lo trató muy cortésmente. Pero después de beber un vaso de agua fría, Daniel perdió el conocimiento. Como era de esperar, no se puede confiar en las mujeres hermosas.